Hoy gracias a las denuncias de los veedores ciudadanos y al trabajo de la Contraloría General de la República, los 50 niños de la institución educativa Cartagena, ubicada en el municipio de Dos Quebradas, en el departamento de Risaralda, cuentan con una buena alimentación escolar. Una realidad muy diferente a la vivida hace cuatro años cuando el programa de alimentación escolar PAE no se prestaba en debida forma. En términos generales, venían a la mala calidad en los productos, tanto en la alimentación como en el desayuno industrializado, ya que los panes nos llegaban con hongos, la leche vencida y la fruta más de la mitad del mal estado. A eso se suman en la alimentación los residuos de basura que nos llegaban, los pelos, los palos, las piedras, que los niños no consumían y se quedaban sin almorzar. Por aquella época la comunidad se quejaba, por ejemplo, porque de 50 raciones de fruta, 30 llegaban podridas y cuando venían en buen estado no alcanzaban para todos. Las porciones eran muy pocas, entonces muchas veces para la cantidad de los niños, muchas veces los niños no alcanzaban a almorzar porque era poca la cantidad. Una lamentable situación que llevó a la gerencia departamental de la Contraloría General en Risaralda a tomar cartas en el asunto. Capacitó a padres de familia y a maestros para que fueran veedores ciudadanos del programa de alimentación escolar PAE. Uno le da como satisfacción es ver que los niños sí los están atendiendo bien y que nosotros como comunidad fuimos escuchados. Gracias al trabajo de estas veedurías ciudadanas, apoyadas por el órgano de control fiscal, hoy ocho sedes de esta escuela rural cuentan con un programa de alimentación escolar de calidad.